Riot ya avisó el fin de la primera etapa de la temporada, y será el 17 de julio. En esta fecha el rango que tenemos se restablecerá y comenzará la etapa 2 de la clasificatoria. Esto significa que se reiniciará por completo nuestra liga y deberemos jugar las primeras 10 partidas de clasificación que nos posicionará en una liga para volver a seguir subiendo. También tenemos la noticia que no es necesario llegar a oro para obtener la tan preciada skin victoriosa. Las personas que estén en plata, bronce o incluso hierro también podrán tenerla en su colección. Para los que están en oro tendrán que ganar 80 puntos o más para reclamar la skin, mientras los que estén en divisiones más bajas tendrán que juntar 1600 puntos o más en ranked para obtenerlas. Esta skin la entregarán durante el parche 13.12 o 13.13 que será a mediados de junio, así que tendremos hasta esa fecha para conseguir los puntos para poder presumir de esta skin. Lamentablemente aún no sabemos qué campeón será el que tendrá este aspecto victorioso, pero se presume que será un campeón de la línea de top, mid o ADC. Recuerda que si esta información te fue útil deja tu like, comparte este video y suscríbete a este canal. Nos estamos viendo. Bye Bye.